saludos mis pequeños padawans yo soy benny skywalker y bueno en este vídeo en este tutorial vamos a enseñarles a cómo hacer cómo es conseguir dinero virtual de ese más o menos de que no importa mucho pero bueno a mí me interesa un poco y bueno en realidad lo que hay que hacer es como abrir google chrome yo ya o sea más o menos como que añadía chrome estas cosas que son por ejemplo la de dac dac go que en eso no importa pero esto es lo importante preser punto bueno tienen que buscar esto no nos ha buscan preser punto org y bueno debería hacerles esto a ver busquemos para ver si funciona es cierto que tengo es cierto que estoy acá pero bueno está a ver debería ser pasar punto y debería salir de esto y como es le sale es que la ley quería como revisar y no sé por qué estoy haciendo esto muy largo empecemos se supone que lo importante es que esta empresa lo que quiere es que dejemos de usar google más o menos que como google nos saca algunos algunos contenidos se supone esta empresa nos pone otras cosas por ejemplo a dac dac go que es el que estoy usando por ahora igual también podemos buscar en desert este este para con el market car que para ver cuánto dinero tenés amazon youtube mercadolibre uruguay que es donde yo compro las cosas y le puse como este logo y empresario y bueno lo importante sería como que por ejemplo también se supone que buscas como cosas o sea cualquier cosa y se supone se supone no están viendo mis comillas pero bueno tan importa se supone que conseguís dinero muy poco para hacer verdad en realidad por ahora yo voy a 5 pre que es como una moneda virtual virtual que no sabemos si funciona así que bueno y en realidad lo importante sería como que en primer lugar en haciendo búsquedas se supone que conseguís como ese dinero virtual entre comillas y ya se me estoy trancando mucho perdón y bueno en a perdón por la pausa bueno en pero no en serio nunca hago guión en esto y siempre y siempre es como am 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 entienden y si acabo de explicar esa pregunta a ver qué es lo primero que les tengo que contar a cierto se supone que recuerdan que haciendo búsquedas pueden hacer pueden conseguir dinero pero bueno el tema es que miren empecemos con una camin cuenta en la cacería yo soy a nivel 5 que eso significa de que si o sea cuando tenga 1000 de pre que es como un es como en la moneda es como la de bueno es como el me confundo siempre es como la diminutivo de de tokens que es con lo que acá tokens que es la moneda virtual y en realidad o sea más o menos con para poder retirarlo en los tokens a dinero más o menos real tienes que tener mil mil tokens no y y bueno y el tema es que o sea lo que ustedes y en realidad por cada búsqueda por cada búsqueda con miren esto miren que tengo como cinco tokens ahora por ejemplo busco no esperen no estar y ahora lo buscamos en tanto go y nos debería llevar vez hay con ahí conseguir ahí apareció una monedita y se supone que ahora conseguir 0 con 25 tokens más peter miren así dando go es muy muy diferente de google por ejemplo of mine en esto es muy raro por ejemplo si lo hago más grande parece como los de los google del ipad es muy raro también por ejemplo en vídeo si es lo mismo es en serio esto es muy muy raro realmente muy muy raro hay noticias que nunca busqué no es tan difícil no es tan diferente a map interesante nos lleva a google maps es interesante pero no estamos para eso ahora deberíamos ver en que cierro esto y tengo ven conseguí un 0,25 tokens más perdón por divagar pero bueno está y bueno entonces hay bien entonces ustedes pensarían bueno si consigo dinero gratis o sea simplemente hago un montón de búsquedas sin sentido y listo no y listo con consigo tokens fácil consigo los mil tokens fácilmente alto ahí porque no se supone que miren esto todavía soy nivel 5 pero eso significa que como busco cuando está más o menos en un algoritmo de research o sea si si nota que como en vez buscamos cosas sin sentido muy rápido o sea no nos va a bajar de nivel y por ejemplo ahora solamente ahora imagínense de que tengo mil tokens solamente podría retirar el 50 por ciento porque tengo o sea no soy nivel 5 y es del 1 desde el 0 al 10 0 con sincero por ciento y así hasta el 8 si tienes 8 8 9 o 10 o sea puedes retirar el 100 por ciento en serio por eso intento intento subir un poco de nivel así que es más o menos como un juego para que se den una idea bueno no importa eso y bueno también el otro tema es que solamente pueden hacer 32 búsquedas en por día así que por ejemplo haciendo la cuenta serían 88 tolkins por día y eso van a llegar a los mil te tomaría como si lo haces 8 tolkins por día te llevaría a ver a ver el 8 por 30 bien vamos a vamos a hacer la cuenta ok vamos a seguimos y ahora vamos de vuelta para conseguir un poco más entonces serían acá calculeitor y no creo que lo busqué mal no no te puedo creer lo busquen de search no debe ser tan difícil tan diferentes pero es parecido tan serio prefiero el otro a ver volvamos porque me equivoqué y ese no me sirve dot go y ahora calculeitor ahí acabo de conseguir un poco más a ver ahí dice cuánto falta ahí ahora sí se entonces serían bien 8 por no sé 30 31 pongamos 30 es igual eso 240 entonces y voy a probar otra cosa a ver entonces sería imaginemos que es 8 por no sé 90 a ver si nos da a ver todavía no llegamos si probablemente sean como o sea 3 meses y medio que tengan que hacer cada día o sea 32 búsquedas pero bueno y si lo hacen no están muy rápido digamos que se les va a complicar por lo que les dije de los puntos y bueno como es acá algunas cosas hay algo interesante que es a ver que subo recomendar a un amigo esto es lo que quiero hacer a ustedes los que vean en el video que es como o sea voy a mandar esto voy a intentar como o sea copiar este enlace y pegarlo para que ustedes más o menos o sea si llegan o sea si ustedes usan este si usan este enlace y llegan a los a los 100 a los 100 como es a los 100 ahí donde era tokens en 3 meses se supone que yo consigo 25 tokens y eso significa de que o sea en vez de por ejemplo y ahora no sé o sea 5 con 25 ahí iría a ver o sea 30 con 25 que eso ya sería bastante estaría hace estaría un poquito más cerca y si todos ustedes lo hacen vamos a juntar bastante así que intentenlo y bueno a ver qué más tengo que decir bueno cuando acá o sea cuántos ahorro de ahora comenzamos a ver veamos esto yo por ahora voy según esto 6 y eso ya es bastante poco bien todas las todas las que tuve que hacer o sea llevo o sea completas 1 2 y a ver la 3 cuánto voy eh poco bueno llevo completas 1 y 2 páginas imagínense todavía no llegué y todavía no llego o sea me faltan como a ver o sea 2 por 4 8 o sea me faltan como 8 búsquedas y bueno está para llegar como a lo que puedo hacer por hoy y bueno esto lo descubrí hoy fue bastante divertido encontrarlo ya mandé algunas como a ver donde es seguir acá para friend o sea yo yo voy como o sea a esto de mandar el enlace voy de qué estaba hablando es broma en serio no en serio de qué estaba hablando a ver en los comentarios díganme qué es lo que de qué es lo que estaba hablando porque en serio o sea empecé a hablar empecé a hablar empecé a hablar y me confundí creo que se me olvidó bueno no sé em igual eso no importa espero que intenta si se me olvidó algo intentaré como o sea crear otro video y espero que les haya gustado denle like suscríbanse si no lo están y que la fuerza los acompañe esperen que tengo que hacer esto a ver perfecto que la fuerza los acompañe que se me olvidó